como pues ahí te lo vengo diciendo, creo que todos queremos actuar, todos queremos jugar pero creo que la decisión acá la tiene el profesor Almada, yo creo que todos estamos bien en los clásicos se habla poco, yo creo que se demuestra más el día domingo en el campo de juego porque es lo mismo que ellos también están haciendo, hablar poco ¿cuánto cuentan los antecedentes en un clásico de la astillera o no cuentan Mike? no, yo creo que es un partido diferente, yo creo que se vive día a día hoy nos toca enfrentar Melee y yo creo que ellos igual están conscientes de que ellos están preparando igual así no estoy muy bien, yo creo que los clásicos son partidos diferentes en lo cual el equipo se está trabajando bien y esperemos pues llegar a punto para el día domingo pues le da una alegría ¿Qué recuerdos siguen de clásicos de la astillera, Michael? ¿Qué recuerdos siguen de clásicos? No, hay recuerdos muy bonitos porque yo creo que son partidos muy diferentes yo creo que los clásicos se juegan el día a día, el domingo se juegan muy clásicos lo tenemos que estar bien para poder sacar esos tres puntos ¿está bien, Omanzal Arroyo para jugar 90 minutos? si así el profesor lo requiere no, ese día hay tres, yo creo que iban, qué sé yo, 7 minutos no, 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 ni, no, 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 ni, no, no, ni, no, ni, no, no, ni, nada, ni, no, ni, 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 ni. la música de ellos, por favor, no importa Barcelona de lo que nosotros hagamos. Hemos visto que es un equipo que ha venido en la línea, que hoy no están muy bien, pero creo que los clásicos son un partido diferente, de lo cual nosotros tenemos que estar concentrados y no dar ventaja aquí en casa, porque sabemos que nuestra gente va a venir a apoyarnos y los clásicos se juegan adentro y hay que ganar. ¡Michael! ¡Michael! ¿Quién te que se diga a limitar una previa a lo que es este clásico de las que llena? Creo que está tranquilo el equipo, no se ha comunicado mucho del clásico, ni tampoco se ha conversado, pero nosotros estamos conscientes de que hay que hablar poco, como te digo, y actuar más el día domingo, porque creo que eso es lo que quiere la gente, que los tres puntos se lleven en casa. ¡Michael! ¡Michael! ¿Te agrada? ¿Y si te agrada? ¿Y si marca, cómo lo festejarías? No, como ustedes saben que lo festejo, si Dios me da la posibilidad y puedo jugar, y llego a marcar, creo que lo voy a festejar como siempre lo he festejado, y si no, creo que vamos a apoyar a todos los compañeros que quieran. ¡Michael! ¿Qué es lo que está pendiente de lo que vamos a realizar el día domingo? Que nos sigan apoyando, que creo que ellos son muy importantes para nosotros, son el primer golpe, en lo cual nosotros confiamos mucho en que ellos también llenen el monumental, porque el monumental pesa cuando este está ahí, está ahí.